La protagonista de mi linda historia La que juega en amantes y estamos a solas La que ya feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres en poca palabra la mejor de todas Porque eres única y inigualable mi amor Saraná Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tu defecto me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que juega en amantes y estamos a solas La que ya feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres algo más del amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes solo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejor de todas Tú sabes que eres la única y inigualable mi amor Nadie como tú Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir Las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que juega en amantes y estamos a solas La que ya feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres algo más del amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejor de todas Oye mi amor Protagonista Protagonista Tengo la amante Oye Cuando estamos a solas Y eres la protagonista De mi linda historia Historia mi amor Protagonista Protagonista Tengo la amante Oye Cuando estamos a solas La que le canto por las mañanas Pero la que dice mamita que me amas Pero la que dice mamita que me amas Tengo la amante Cuando estamos a solas Riqui tiqui pon Riqui tiqui pon Son las cosas del amor Pero que mira protagonista Tengo la amante Pero que tú eres Cuando estamos a solas Pero que tú eres mi única amante La única chica que quiero yo Mi amor Ya tú sabes Ya tú sabes Desde los pies Hasta la actualidad Dale, dale El yosimán y su yandú Salsa perucha Agüita Tú sabes que eres mi única Pero mi única Inigualable Mi amor Protagonista Mejor amante Mi amor Cuando estamos a solas Tú sabes que eres la única La única La única En mi vida Mi amor Cuando estamos a solas Pero te dedico a esa canción Te lo canto de corazón Cuando estamos a solas Pero que cuando estamos a solas Yo te canto toda mi canción Cuando estamos a solas Tú sabes mi amor Que te conocí cuando tenía vida Sabía que ibas a ser para mí Cuando estamos a solas Pero mira Eres mi único amor Cuando estamos a solas Desde niño sabía Que te ibas a juntar conmigo mi amor Cuando estamos a solas Ese amor es que siento yo La protagonista de mi linda historia Ah, 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 ah Gracias por ver el video.